Advertencia, este video tiene como fin el entretenimiento audiovisual y mantener informada a la audiencia sobre sucesos o acontecimientos actuales. No se pertiene dañar la imagen de ninguna empresa, persona o producto aquí mencionado. Se recomienda la discreción al espectador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En YouTube se han registrado problemas respecto a los anuncios publicitarios, como por ejemplo, con relación a problemas extremistas y religiosos en el año 2017, lo cual causó descontento con varias empresas, las cuales retiraron su publicidad de la plataforma. Esto se debe a un error en el algoritmo de YouTube, el cual no logró detectar el problema, por lo que automáticamente agregaba anuncios. Al final, se solucionó lo más pronto posible, retirando no solo la publicidad, sino también el contenido referente. A causa de esto, el día de hoy te voy a presentar una nueva situación, en la que YouTube estuvo relacionado con una red de pedofilia. Comencemos. El caso se dio a conocer recientemente mediante un video publicado en la plataforma. En febrero del año 2019, un creador de contenido publicó un video denunciando que YouTube permitía que canales monetizaran su material a pesar de estar relacionado con un acto ilegal. Todo comenzó con la publicación de un video, por parte de un YouTuber conocido como Matt Watson, quien decidió compartir un descubrimiento relacionado con el algoritmo de sugerencias de la plataforma. De acuerdo a su testimonio, mientras navegaba en YouTube y tras varias sugerencias, logró dar con varios videos en el cual notó algo extraño. El contenido era referente a menores, nada relacionado con actos sexuales, pero que de hecho, eran actividades como por ejemplo, niñas probándose bikinis, jugando o realizando algunos estiramientos como en yoga. El problema era el área de comentarios, en la cual se lograban notar como un grupo de personas se estaban contactando como parte de una comunidad de pedofilia. En esto se lograban ver como algunos usuarios citaban los minutos en el que les parecían más placenteros, además de compartir datos para tener una mejor comunicación. Es por eso que Matt subió un video y varias publicaciones en todas sus redes sociales al respecto, exigiéndole a YouTube que no solo retirara los videos malintencionados, sino también la publicidad de ellos, ya que algunas empresas aparecían como parte de anuncios dentro de los videos. El impacto de este contenido no sexual llegaba a miles e incluso millones de visitas, por lo que al momento de ser descubiertas, el mismo algoritmo de YouTube las recomendaba más. Para solucionar este problema, decidieron revisar minuciosamente los videos referentes al tema, y posteriormente se dio un comunicado en el que se explicó que ya habían sido retirados más de 400 canales que estaban involucrados en este caso. Por otra parte, las empresas que estaban presentes en la publicidad de esos videos, decidieron retirar su contrato con YouTube. Algunas de estas eran Disney, Nestlé, Purina, McDonald's, Epic Games, Fortnite, entre otras. Finalmente, YouTube pidió disculpas por lo sucedido, y dejó en claro que mejoraría su algoritmo, para así detectar estas situaciones, evitando de esta manera contenido inapropiado para la familia. Si quieres saber un poco más de este caso, te invito a visitar www.bravosnews.com El link te lo voy a dejar en la descripción. Como lograste notar, algunas personas siempre van a buscar la forma de obtener un beneficio, y en este caso, se aprovecharon de YouTube y su algoritmo. Es por esto que es importante que cuando encuentres contenido de este tipo, lo reportes de manera inmediata, para así cuidar la integridad de la plataforma. Ahora que ya conoces el caso de la red de pedofilia en YouTube, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto de este caso? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en la descripción, o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver los videos así, apóyame con un like en Facebook, activa la campanita, y suscríbete a este canal. De esa manera, estarás al tanto de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, y mídense mucho. Les habló Irving Bravo. Gracias. 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 Gracias.